Todo el que ha tenido un familiar, un hijo, un nieto, un primo, un amigo, un hermano, un conocido que durante estos 60 años ha tenido que sufrir los embates del bloqueo en la salud a pesar de todo el esfuerzo, el enorme descomunal esfuerzo que ha hecho el país y nuestros médicos por salvar vidas, por encontrar soluciones yo creo que eso es un reflejo del inhumano del bloqueo día a día lo sufrimos, día a día lo sufrimos en la vida cotidiana de nosotros pero ya cuando entra en el campo de la salud de los niños, de la salud de las personas se expresa con más crudeza, pudiéramos decir, su carácter inhumano negociar con nosotros es prácticamente desafiar a un enemigo poderoso como el gobierno norteamericano entonces bueno, eso tiene un costo que impacta directamente en la economía es muy difícil señalar sectores, pero pudiéramos decir el turismo está afectado la salud, el sector de la salud, se han puesto miles de ejemplos los ha denunciado nuestro canciller en las Naciones Unidas de gastos que no hemos podido hacer, teniendo incluso los recursos porque nos impiden acceder a esas compras, o sea que eso y todo lo que tiene que ver con la actividad productiva de manera directa pudiéramos decir, tiene impacto del bloqueo que lo sufrimos todos los días y todo lo que tiene que ver con la actividad productiva de manera directa